Y volvemos a hablar del coronavirus. Brasil alcanzó una nueva marca en el número de muertes diarias, casi 1,600 en las últimas 24 horas. Y también en infectados, con más de 69,000 en solamente un día. Brasil es, después de Estados Unidos, el país con más infectados y más muertos en todo el mundo.